Gabriel Sanfilippo Móvil del Banco Central. Gabriel. Babi, ¿cómo te va? Buen día. Estamos en el hall central del Banco Central, justamente. Aquí, militantes del Movimiento Dignidad, se han hecho presentes, están en este momento, podrás escuchar seguramente los ruidos, los bocinazos, están criticando justamente el rumbo de la política económica. El personal de seguridad ha tenido que cerrar las puertas, porque obviamente es mucha de la gente que se ha puesto aquí. Pero son empleados y son empleados. Ahí, mirá, ahí tienen la camiseta, independientemente. Se está criticando el vencimiento de los bonos LEVAC, así que vamos a ver si podemos acercarnos a algunos de ellos. Perdóname, ¿por qué han venido aquí al Banco Central? ¿Por qué la presencia de ustedes en este lugar? ¿Por qué la presencia de ustedes en este lugar? Porque en estas semanas se están pagando la bicicleta financiera de las LEVAC con la deuda que Macri acordó con el FMI. Es una burla para todo el pueblo argentino que está pensando que vivió en una burbuja muchísimo tiempo y que hoy tiene que pagar las consecuencias de estos años de gestión y de los otros también y que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces nosotros estamos en contra del ingreso del FMI a la Argentina, la vuelta del FMI a la Argentina y a la vez de la sumisión de... Sí, dígame. A ver si en todo caso te está escuchando justamente, Fabi. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? No, te estaba escuchando. ¿Ustedes son empleados del banco? No, no somos empleados del banco. Somos empleados de diferentes lugares. ¿De dónde sos vos? Nos comprometemos, nos comprometemos... No, te pregunto, ¿de dónde sos vos? Digo, ¿empleada de dónde? Yo, de la salud. ¿Dónde, de dónde? De las villas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y pertenece a alguna agrupación? Sí, al Movimiento Popular la Dignidad. Viene al tema la situación. En realidad es muy grave. Nosotros consideramos que es gravísimo que el día de hoy y el día de ayer estén pagando 30.000 millones de dólares en la bicicleta financiera que involucra a las LEVAC con la deuda que acuerdan con el FMI. Te hago una pregunta. Es una burla y es un cinismo muy grande cuando los niños no pueden pagar. Te hago una pregunta. Sí, dígame. Bien, te lo pregunto. Lástima la trompeta que no me dejara. Te hago una pregunta. ¿Qué opinás vos de que, por ejemplo, entre... ¿cómo se llama el asistente de De Vido? Barata y Cristóbal López tengan una deuda de 30.000 millones con el Estado, que es lo mismo que se le está pidiendo al FMI que es del gobierno anterior? Opinio que todos los gobiernos son exactamente lo mismo. ¿Y por qué no lo hicieron con el gobierno anterior? Pero te pregunto, pero escúchame. Hola, hola, hola. O sea, pará, pará. Para, pará, pará. Te hago una pregunta. Con nuestra comida, nuestra salud. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, escucho. Te pregunto, ¿por qué no se lo hicieron a Cristina esto? No lo sé, la verdad que no soy kirchnerista. No, pero pregunto, ¿por qué no entraron al banco hace dos, tres años cuando se metía la mano indiscriminadamente? Porque lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Yo no lo vi. No, perdón. No, pero una cosa es oponerse, otra cosa es tomar el banco como lo tomaron ustedes, que es un delito. No, nosotros no estamos tomando el banco, estamos solamente en la puerta. No, ustedes están adentro. No hay ninguna toma. Están adentro del banco. No, no estamos adentro del banco. Yo los veo por las pantallas que están adentro. No, no estamos adentro del banco. Están en el hall. En el hall. Y ve lo mismo, es adentro de la vereda. Porque puede entrar y salir cualquier persona. Pero yo te explico, no estoy en contra tuyo. Es que te agradezco muchísimo. Ah, bueno, bueno, hasta luego, hasta luego. Bueno, los apretás, claro, cuando los apretás un poco se anula. A mí un pelotudo con la bandera con la estrella de Nicaragua, viste, de... Son los pelotudos que están al pedo, que no tienen ni idea. Pero estos huevos no se los voy a poner a Cristina Kirchner. Esto, al partido, como tienen planes, todo eso. Claro, no tienen que ir a laburar hoy. No, esta que habla tiene el pañuelo verde en el cuello, o sea, que después se va a la marcha por el aborto. Se mezcló cualquier cosa, sí. Ahora dice, ¿cuál hay? La del banco, vamos a la del banco. Vamos a la del aborto, y después cuando tenemos mujeres... Claro, el banco es una propiedad privada, que es el Estado. Sanfilippo, ¿cuánta gente es esa? Mirá, aquí hay un grupo que serán aproximadamente entre 25 y 30 personas, pero lo cierto es que tuvieron que cerrar la reja aquí sobre la calle Reconquista, y hay un grupo que quedó todavía del lado de afuera, mientras que se está esperando que Barrios de Pie llegue también a este lugar. Claro, lo mismo. Sí, pero van a llegar tarde, porque tienen dos marchas más, Sanfilippo. Están medio retrasados, porque son como los auténticos decadentes, ¿viste? Hacen cuatro bailes por noche, entonces tienen que tomar el banco, después tienen que tomar el aborto, después van al Congreso con la jubilación. ¿Sabes la gente que viene en el centro? No llegan. No llegan. Bueno, gracias, Sanfilippo, hasta luego. Estoy harto de estos hijos de puta, payasos, de lor... Ahora, estando en una propiedad privada, ¿no pueden meterlos presos? No sé, pero plantean... ¿Porque vos? ¿Vos? ¿No te lo podés? Una chica hablando de con frases hechas, y es que... Y tiene un casé. Tiene un casé, donde repiten... ¿Vos viste? Hay un plan económico nuevo. ¿Vos viste que es una constante con los apretantes? Bueno, bueno, gracias, está bien, gracias. No quiere que le pregunte. Ojo que... ¿Vos también para qué le preguntás? Yo creo que estos hijos de puta... Al ver, le ibas a ofrecer laburo... Estos hijos de puta, estos hijos de puta, tienen mucho que ver con el golpeo sistemático de la democracia. Totalmente, totalmente. Porque es un tiki, 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 tiki... Es una gota, es una gota. Ahora vos, 25 tipos te cierran el banco. Ahora, los que están laburando en el banco no pueden pasar porque estos están en la puerta. Ellos no laburan, hacen chilomos... Si yo fuera gobierno, hay que registrar las patadas en el culo de Renato, porque las patadas en el orto que le daría, las patadas en el orto y los mandaría a laburar a estas hijas de puta, vagas de mierda, patadas en el culo y a laburar. Dijo, yo trabajo para la salud, ¿dónde en las villas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estás? Estarías laburando. Son planeros, son planeros, son vagos de planeros. Ahora, en la casa no laburan porque están acá, en las villas no laburan porque están acá, acá no laburan porque están haciendo quilombo. ¿Dónde? ¿Qué hacen? Plan, eh. Este es el laburo. Este es el laburo. Ellos son el déficit del Estado. Tienen nombre y apellido, salió recién. Son el déficit del Estado. Sí, son los que mantenemos... A los chicos de Caos, un beso muy grande. Suerte, sigan adelante y lo voy a seguir ahí con los monólogos.